Amigos de Tiempo del Incha, ¿qué tal? Un saludo cordial nuevamente para ustedes y bienvenidos a una edición más de Entrevistas TDAH, hoy con un invitado muy especial que ya pasó por esta casa unos días después del primer título de América conseguido por esta nómina. Hablamos nada más y nada menos que de Luis Paz. Lucho, un saludo muy especial y bienvenido. Gracias por atendernos nuevamente. Hola Juan, buenas noches. Gracias, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Bueno, me acompaña también juntamente en el staff Julián Collazos, que es habitual también de esta casa. Julián Cho, buenas noches, bienvenido. Juan, ¿cómo está Luis? ¿Cómo está? Buenas noches y buenas noches a todas las personas que se conectan y están pendientes de nuestra transmisión como siempre y como lo empezamos la semana pasada con nuestras entrevistas TDAH. Aquí estamos. Hace un año ustedes se reunieron con Luis Paz después de haber sido campeones en el 2019. Ahora nos tenemos que reunir nuevamente con él porque América volvió a ser campeón y volvió a arrancar el 2021 siendo el número uno en el país. Luis, ¿cómo está? Buenas noches, un placer saludarlo. Hola Julián, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios, todo marchando. Aquí estamos. Bueno Julián, antes, y Luis, por sobre todas las cosas, antes de cualquier cosa, ¿cómo se encuentra Lucho? ¿Cómo sigue el tema de su recuperación? Bien, yo no he tenido ningún inconveniente. No jugué la anterior fecha, creo que porque estaba suspendido, pero gracias físicamente y mentalmente y todo, estoy bien para lo que se viene. Y se lo preguntaba más que todo por el tema, como han tenido pues bastante acumulación de partidos entre el año anterior y esto que recién arrancó, pues ustedes empezaron y supongo pues que también había un espacio de descanso, de querer también dispensarse un poquito de todo lo que venía. Sí, después de la final, hubieron ocho días de descanso, lo cual pues se trató de aprovecharlo al máximo, pero sabíamos que rápidamente tocaba iniciar todo lo que era la preparación de lo que se venía para este año. Luis, ¿y cómo se aprovechan esos ocho días? Eso es muy poquito tiempo uno después de hasta darle todo un año de entrenamiento, después de haber estado ocho meses encerrado en la casa, entrenando a través de un celular, volver a competencia, tener más de veinte partidos de seguido. ¿Qué hizo usted en esos ocho días? ¿Cómo se pueden disfrutar ocho días de descanso? No, pues es algo como todo lo que está pasando ahora, ¿no? Es algo atípico. Nada, pasar en familia los ocho días. En realidad fue irme para el pueblo, ir a visitar a mi gente, a estar con ellos, a compartir como le gusta a uno, como uno se siente bien. Y así siempre lo disfruto. Ya que de pronto no se pudo uno ir a algunos, digamos, días de vacaciones que uno quiere ir, a la playita. El niño lo pedía, mi hijo, mi esposa, pero infortunadamente no se pudo. Y bueno, son circunstancias que más adelante vamos a tener como anécdota. Lucho, nos decía Jesús el otro día que la Cartagena se va a jugar dominó. ¿Usted qué hace? No, yo me voy para Puerto Teat normalmente y me siento en una esquina donde una tía tiene una tiendita ahí, ahí se reúne uno con los amigos y ahí pasa, digamos, casi todos los días y va y recocha, se va a un partidito, ahí visita algún amigo y visita al otro. Y así le van pasando los días compartiendo con la familia, visita mis abuelos, mis tíos, todos están allá. Entonces cuando uno voltea a ver, ya se acabaron los ocho días y ni cuenta se dio. Claro, Lucho, hace un año usted lo hizo como campeón del fútbol colombiano, se sentó en esa esquina, pero este año ya lo hizo como bicampeón del fútbol colombiano. ¿Todavía se la cree ese nombre que llevan ustedes en la espalda con América de Cali de ser dos veces consecutivo el campeón del fútbol colombiano? ¿Y cómo enfrentaron todo esto? Ya que, digamos, en mi caso yo siempre he sido como más bien tranquilo, sí, todo lo que me va pasando, pues obviamente es gracias a Dios. Creo que sí llega un momento que uno dice, uy, en serio, dos veces, tal, pero llega otro momento donde uno dice, bueno, gracias a Dios y al trabajo y a todo lo que se ha podido hacer, uno hoy tiene, gracias a Dios, ese privilegio de contar con unos frutos recogidos y que uno obviamente quiere que seguir cosechando muchos más. Entonces, pero sí, llega uno a la esquina y los socios, uy, ¿cómo es así? ¿Otra vez? Y entonces se dan esos momentos donde uno, como quien dice, en serio, y se acuerda uno cuando era niño, en la misma esquina, en el mismo barrio. Entonces ahí es donde uno dice, uff, increíble, pero es cierto. Y bueno, son bendiciones que mi Dios le da a uno y que hoy podemos contar con esa fortuna. Y Lucho, el otro día hacíamos una encuesta con algunos hinchas, porque pues a causa del bicampeonato abrimos como una especie de encuesta a ver quién era el que entraba como al panteón de, por llamarlo de alguna manera, ídolo. Sé que a algunos no les gusta que les acuñen ese término, pero digamos que el hincha futbolero lo entiende de esa manera. Y en medio de una cantidad de, pues, de opiniones, la gente lo colocaba a Duván Vergara, a Jesús Cabrera y a usted, sin desmeritar a los demás que también hicieron una muy buena tarea para, pues, para ganar el título, el bicampeonato a algunos. Pero en especial la gente le tiene mucho cariño a usted y lo coloca dentro de esa nueva historia escarlata que queda imborrable. Creo que eso también es un logro más, ¿no? Sí, yo creo que uno en esta carrera y en la vida siempre, en lo que uno haga, quiere que las cosas le salgan bien. Obviamente lo primero que uno piensa es lo personal, lo familiar. Y si en este caso las demás personas, como es el hincha, que es obviamente fundamental en esta carrera, en este trasegar, que reconoce ese trabajo, es fabuloso. Entonces, a Dios gracias cuenta uno con la fortuna de que al hincha le gusta lo que uno hace, lo que aporta al equipo, lo que le aporta a la institución. Y se lo reconoce a uno con ese tipo de situaciones, como lo acabaste de mencionar, cuando de pronto le preguntan cuál es el jugador que más le gusta o equivoce cosas. Entonces, eso es obviamente gratificante para uno. Lucho, y usted toca un tema muy importante y es el tema de los hinchas. Ya quedó atrás el tema del campeón, ya quedó atrás también el tema del bicampeón. Pero, ¿cómo arrancar este 2021? ¿Cómo analiza usted el arranque de este 2021 con esa maleta que ahora está más cargada de títulos? ¿Cómo decirle a la hinchada que, esta misma pregunta también se la hicimos a Jesús Cabrera y es, hombre, que el 2021 puede que no se dé, así como se dio dos veces seguidas, pues es normal que en un deporte, pues de pronto no se dé, aunque se hagan las cosas bien. Y que ustedes trabajan por eso, pero ustedes cargan con una maleta ahora más pesada todavía, que es la responsabilidad de defender un doble título. ¿Cómo hace eso uno como profesional? No, eso es, creo que es lo más bonito. Para mí creo que es una de las partes más bonitas que tiene este deporte, que tiene esta carrera, que es tener obviamente retos cada vez más grandes y que entre más conseguís, más te obligan a conseguir y más te tienes que exigir para seguir luchando por nuevas metas. Y no, el hincha es normal que, es que es algo que, bueno, mirás, lo piensa el hincha, lo piensa uno como jugador, lo piensa el que sea en cualquier ámbito de la vida. O sea, conseguiste una casa, querés otra. Conseguiste un carro, querés otro mejor. Conseguiste un título, querés otro. Conseguiste dos, querés el tercero. Entonces, es algo que en todos los ámbitos pasa. Ahora lo vemos mucho con la tecnología. Tener el celular, el iPhone 11, ya dio el 12, voy por el 12. Entonces, creo que es algo normal, que obviamente uno tiene que saberlo manejar, que se puede o no se puede conseguir, pero lo que sí se le puede, y tiene que tener la tranquilidad del hincha, que es que como lo hemos hecho en todas las ocasiones, saldremos siempre con toda la actitud, con todas las ganas, con todo el trabajo desarrollado durante la semana, de todo el cuerpo médico, técnico, grupo de jugadores, administrativos, y además de todo lo que es el staff de América, para lograr el objetivo, que es ser campeón de nuevo. Lucho, y metiéndonos un poco en lo que viene, pues esa rivalidad con Junior en las últimas fechas se ha vuelto muy candente, ¿no? No solamente por el tema futbolístico, sino también por el tema extrafútbol. ¿De alguna manera sienten que ese ha sido como el rival, digamos, más frecuente de este último tiempo a vencer? Sí, creo que es circunstancial, ¿no? Te lo encontraste en la anterior final, luego te lo encontraste en la Superliga, luego te lo encontraste en la semifinal, entonces son temas circunstanciales que han tocado vivir, entonces, por obvias razones, se tiene como, y siendo Junior, el equipo que es por sus jugadores, por la historia, porque uno es el equipo grande, obviamente siempre el uno va a querer tumbar al otro para poder lograr el título, o poder lograr la gloria, y obviamente más los hinchas también lo van a tener así, entonces son situaciones del fútbol que son bonitas para vivir, y son lo que le pone el picante al fútbol finalmente, si no hay una rivalidad o no hay un picante, pues creo que el fútbol no se concebiría de la misma forma, es como cuando jugás en el barrio, siempre estás ahí, uy, estos manes de la otra cuarta nos ganaron el partido pasado, vamos a ganar esta vez, y así, entonces eso pasa también a nivel profesional, y bueno, rico que esté pasando ahora, y lo más bonito es que la hinchada y toda la gente que ve el fútbol lo puede disfrutar. Y eso los motiva más a ustedes, el hecho de enfrentarse tanto a un equipo en fases definitivas, por ejemplo, que las instituciones a través de redes sociales se hagan comentarios, bueno, ya digamos que lo extrafutbolístico que pasó con el tema de las sanciones y demás, pues es una cosa aparte, pero esas cosas adicionales que pasan en torno a un partido en especial, como lo es América Junior, al jugador, ¿lo motiva para poder estar presente? No, yo creo que digamos esas cosas, como tú dices, externas, si no son bien manejadas, al contrario, dañan el espectáculo, creo que un partido como eso, con el mero nombre de decir Junior América, ya eso motiva, sin ponerle morbo, ni ponerle otros adjetivos que suelen colocarle, y más ahora con todo el auge de redes sociales, entonces a uno el mero hecho de decirte que vas a jugar un partido con cualquier equipo, vos ya vas motivado, y cuando es clásico o es entre equipos grandes, pues tiene un plus, porque es algo que va en la historia. Oiga Lucho, qué pena sacarle un momentico del tema fútbol y de la actualidad, es que me acabo de acordar de una cosa que se la tengo que preguntar, ¿a usted lo confunden demasiado con Adrián? Sí, un poco, siempre nos confunden un poco. No, es que se lo digo porque nunca me olvido que el año pasado, por cosas curiosas, coincidimos en el mismo avión de vuelta al torneo y es bien, y llega un muchacho, y se le tira prácticamente a usted y le dice, Adrián, regálame una foto, y el muchacho se tomó la foto, usted lo dejó usar y le salió y se fue, y el muchacho se quedó pensando que se había tomado la foto con Adrián. Sí, sí, a veces suele suceder y bromeamos con eso con Adrián, y a veces, por ejemplo, me dicen a mí Luis, no, Luis es él, vea, entonces, me tomo la foto con Adrián, o viceversa, y así, entonces, pero, es como quien dice, molestando, y, y todo eso se disfruta, todo eso son, son cosas lindas que nos pone a vivir el fútbol, y, y que, al final, reiremos y las contaremos, así como estás contando, esto que sucedió en la Copa, en ese avión. Oiga, Lucho, aunque usted no estuvo, digamos que presente en el inicio de América del 2021, ni en Liga, ni en Copa, ¿cómo analiza usted el inicio de este año? ¿Estaba presupuestado, quizá, por el poco tiempo de descanso, lo que pasó frente a Pasto? ¿Cómo lo analizaron, o cómo han analizado en el interior, este arranque del 2021? No, por el contrario, creo que antes, pensé que, por el poco tiempo de trabajo, iba, al equipo costarle un poco más, el arranque, y, y, y demás, y todo lo que mentalmente te lleva a acabar de ser campeón, que, es, digamos, lo más, lo más difícil de afrontar ahorita, tener esa, esa, mentalidad tranquila, y de, y de lucha tras, tras un nuevo objetivo, y no creerse el cuento, y, veo que el equipo, está claro en ese aspecto, que ya lo que fue, fue, ya el 2020, el 2020 pasó, ahorita, estamos en un nuevo año, en unos nuevos objetivos y metas, y, y el equipo salió contra Pasto, a darlo todo, se entregó, Pasto nos tuvo que empatar, eh, pues, penales ya es una situación que, que, eh, se puede decir, es una ruleta, y, y que se cuenta mucho con, con situaciones, eh, digamos, eh, adversas, que, a veces no se pueden controlar, y el inicio de la liga, creo que también fue un partido, eh, importante con, con Águilas, el cual, se luchó, se trabajó, se, tuvieron las opciones, de pronto no tuvimos la, la eficacia suficiente, para poderlo ganar, al igual, también, Águilas no tuvo que empatar, y demás, entonces, es, es, es como síntoma de que el equipo siempre va adelante y quiere seguir tras esa buena senda de buenos títulos y buenas victorias. Lucho, ese tridente que, eh, lo sacó campeón con la catorce en el año anterior, en el dos mil diecinueve, el único que queda usted de planta, y que prácticamente conservó la titularidad, eh, ha sido usted, tanto Carrascal como Sierra en ese título, pues ya no, no hicieron parte constante, al menos, de, de la nómina, y, ahora se está rodeado de otros, de otros dos jugadores, a usted que es referente, eso ya es un tema del cual ustedes se acostumbran a estar cambiando constantemente de compañeros, o de alguna manera cuesta el cambio. No, no, eso es, es algo normal en el fútbol, lo puedes ver en cualquier equipo, que, eh, hoy juegue uno, mañana el otro, como siempre digo, para eso estamos los veintiocho, treinta jugadores, eh, para, eh, como se dice, a la hora que le toque, al que le toque resolver, y, y aportar al grupo, eh, en esta ocasión, digamos, hemos, he contado con la fortuna de tener esa regularidad, y poder, siempre estar jugando, de pronto, otros de mis compañeros han tenido un poco más de, de rotación en ese aspecto, pero es algo normal, me ha podido suceder a mí, que fuera otro el que siempre hubiera estado jugando, y yo era el que había estado, derrotando, pero bueno, eh, son circunstancias normales, y que uno ya está acostumbrado a eso. Y usted, que siempre fue el que jugó, el que estuvo ahí anclado en la mitad de los tres, eh, ¿se sintió mejor con alguno de ellos? Sinceramente, ¿la del 2019 el tridente, o el del 2020? Hablándolo desde el fútbol, desde lo que usted, eh, como, como jugador, como profesional, y hasta como aficionado al fútbol, ¿le gusta más jugar? No, mira que, eh, hay veces, digamos, cada quien tiene su perspectiva, pero yo creo que, en ese aspecto, en la zona medular, nosotros, independientemente de los jugadores, siempre hemos hecho lo mismo. Eh, y, y bueno, cada quien lo vea a su manera, con diferentes nombres, pero, hemos hecho lo mismo, las mismas funciones. Entonces, que me sienta bien, obviamente me voy a sentir bien, porque, es la posición donde siempre he jugado, donde, puedo aportarle más al grupo, y, y, creo que, eh, por algo en los dos, en los dos títulos, o en los dos, eh, digamos así, torneos, en los cuales se consiguieron, eh, siempre se ha destacado, todo el equipo, y, y cuando hablan de la zona medular, a nivel nacional, en comparación con otras, independientemente de los nombres que estén, siempre, la de América, está ahí entre las primeras. Lucho, le hago dos corticas, y Julián me, me lo permite. ¿Tuvo que ver usted algo en la llegada, Adrián, a la América? ¿Cuál es el paro? No, pues, obviamente, preguntó, cómo estaba la situación, y además, yo le hice saber cómo estaban, las cosas en el equipo, y ya, el resto, pues ya, son decisiones, personales, que, en el, en el, en lo que uno pueda, obviamente, aportar a favor, se va a dar. Esa gambeta que me tiraste, estuvo, estuvo excelente. Y, y te tiro la segunda, ¿qué tan importante es, es para usted, pues, ver a Adrián nuevamente llegar, ser campeón, pues, que compartan prácticamente, el mismo linaje, que, aparte de ser familia, pues son amigos, y pues, ver que llega, y levanta nuevamente una copa, que es ídolo del club, en lo particular, a usted, esa situación, ¿qué le genera? No, en lo particular, puedo decir que está, de pronto, hasta, más contento, por lo que él, le estaba pasando, que ni por haber conseguido, de nuevo el título, sabía, las expectativas, por las cuales venía, sabía, la ilusión, el sueño, que, que, que él tiene, con esta institución, el amor que le tiene, y que le, y que le haya pasado esto, es algo, como dice, inexplicable, y que, que a Dios gracias, puede uno, tener esa linda experiencia, de poderlo contar, más adelante, y tenerlo ahí, como una historia de vida. Claro, por supuesto, Luis, usted decía, una cosa muy importante ahora, y es que, el 3 de América, en la mitad, había sido reconocido, tanto en 2019, como en 2020, como uno de los jugadores, más importantes, o el complemento, más importante, y usted especialmente, apareció, en el equipo ideal, del 2019, y del 2020, si uno pregunta hoy, cuál es el mejor volante de marca, o la mejor compañía de volante de marca, sin duda alguno, para muchos, su nombre puede estar presente, la pregunta va, con todo esto, que ha pasado en dos años, cree que ya es hora, de empezar a tocar, por ejemplo, temas de selección Colombia, se ve usted ya, digamos que listo, para, para de pronto recibir un llamado, sí, tú sabes que uno siempre, tiene esa ilusión, uno trabaja primero, pues para obviamente, objetivos personales, de la institución que uno tiene, o que uno, en la cual, hace parte, pero uno, no deja de mirar ahí de rojo, la posibilidad, de que, de que se dé la oportunidad, de llegar a, a la, a la selección, y bueno, si Dios permite, y eso se me puede dar, por el trabajo que, a Dios gracias, he podido realizar, bienvenida sea, y bueno, trataré de, de como siempre, aportar mi grano de arena, como trato de hacerlo, en el lugar donde estoy. Y por esa misma línea, Lucho, ¿qué opina de la llegada, de Reinaldo Roda, a la selección? No, creo que es, una llegada muy importante, por lo que, significa Reinaldo, para la selección, para lo que, es, Colombia como tal, es, un, seleccionador, un técnico, que a nivel mundial, es reconocido, ya tiene un bagaje, importantísimo, y, y obviamente, se sabe que, al dirigir su selección, la selección de su país, eso trae un, digámoslo así, un envío anímico, algo extra, que, que yo sé que, él, lo estará sintiendo, en este momento, y eso lo, lo transmitirá, y, y ojalá, todo eso nos sirva, para poder lograr el, 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 primeramente, hacer un papel importante, en la Copa América, y, y ojalá, poder lograr, la calificación, a, al mundial. Qatar 2022, no está lejos, se lo digo, su nivel, no está lejos de Qatar, ¿lo sueña? También, que así sea, permita, y, y podamos estar ahí, eh, defendiendo los colores, de nuestra selección. Venga, me le meto a Juan, porque le voy a preguntar, ya le pregunté, por selección Colombia, y hoy todo el mundo habla, de Duván Vergara, y la inminente posibilidad, de que se vaya al fútbol, del exterior, del exterior, y ya para ir cerrando, de mi parte, le pregunto dos cosas, uno, se ve usted, en, digamos que a corto plazo, ya jugando por fuera, de Colombia, y segundo, en caso de presentarse, una salida de Vergara, este año, o este semestre, que se habla, es inminente, ¿qué tanto se le puede afectar, a este América de Cali 2021? Bueno, en lo personal, pues siempre uno tiene la ilusión, de jugar en el exterior, y más en mi caso, que no lo he podido hacer, pero bueno, siempre, como he dicho, todo está, en las manos de Dios, y, y si él, tiene para mi vida, para mi carrera, estar en el exterior, o tener esa experiencia, en algún momento, se me dará, y respecto a lo Dubán, sí, sabemos que, es una pieza, importante para el equipo, por todo lo que ha hecho, por todo lo que aporta, pero, en esto, hay que ser claro, y que, es una situación normal, él se ha desempeñado, excelentemente, y, si, es de irse, llegará a otro, y tendrá que, también rendir, suplir, y América seguirá, es normal, en este, en este deporte, en el fútbol, y bueno, yo creo que, para eso, uno trata de jugar bien, para eso, uno trata de destacarse, para seguir con esos sueños, y, y uno de esos, yo sé que, de él es jugar en el exterior, y, y si se le da, Dios quiera, y pueda ir, y seguirla rompiendo. Y que lo lleve. Que no compren a los dos. Lucho, unos, se van, y otros, se están volviendo. ¿Qué tanto le aporta, por ejemplo, la llegada de jugadores, como Freddy Guarín, en el fútbol colombiano? Por ejemplo, se habla, el inminente regreso, al menos, en los próximos, qué sé yo, un año, dos años, del Tigre Falcao, y así algunos que están volviendo. ¿Se vuelve la liga más atractiva, cuando jugadores, que han hecho tanta historia, a nivel europeo, regresan nuevamente? Claro, claro, cuando regresan, en buen nivel, y llegan a, a seguir aportando, y llegan a seguir, como quien dice, mostrando esa, esa jerarquía, por la cual han estado, en Europa, obviamente, el fútbol colombiano, sigue, en ese ascenso, ¿no? ahí está el caso, lo lejano, de Adrián, de Borja, de Teófilo, de muchos que han ido afuera, y que han regresado, a seguirle aportando, y a ponerle, un, digamos, un estatus, más alto, al fútbol colombiano, como en su momento, cuando regresó, Oscar Córdoba, cuando regresó, Calero, y así, muchos que fueron, y volvieron, cuando regresó, Juan Pablo Ángel, entonces, eso es un sinnúmero, de jugadores, que van y regresan, y le dan ese, digamos, al finalizar su carrera, llegan a seguir, aportando, y llegan con ese, obviamente, ese nivel, que los ha caracterizado, y que, que por fuera, marcaron diferencia, y que nos han, hecho, sentir orgulloso, en cada una de las ligas, donde han jugado. Oiga, Lucio, cuando, perdón, Julián, no, tranquilo, cuando no está jugando al fútbol, pues usted que, vive en función del fútbol, ¿qué hace? Me causa curiosidad eso. Pues normalmente, descansar, estudiar, compartir con la, mi familia, y, y en estos momentos, nomás, eso es lo que, lo que hago cuando, cuando no estoy jugando fútbol. Porque Jesús dice, que lo que, que lo que sea el dominó. Sí, pues, cada quien tiene su, pero no, yo soy más de, de meterme en algún curso, de quemar el tiempo en las cosas, de estar con mi familia, soy más de eso, ¿no? Soy casi, de esos juegos, de los juegos, de la carta, que es muy normal en el, en este, en este, en este ámbito, ¿no? Normalmente nosotros, en concentración, eso es jugar cartas, jugar dominó, y, y, bueno, he sido, nunca he sido como, de ese, de estar jugando, de esos juegos, por dicho. Luis, la última mía, ¿cómo le está yendo en el estudio? ¿Qué está estudiando? Y cuando acabe la carrera de profesional, ¿qué tiene en mente? Después de, de colgar los guayos, que espero sea durante mucho tiempo después, ¿qué tiene en mente? No, ahorita mismo estoy, hace poco, o hace algunos meses, terminé una, un curso de gestión en, en organizaciones deportivas, que es, pues, palabra más, palabra menos, es la gerencia deportiva, es la especialización ahí, y estoy mirando ahorita a ver que, estoy ahí mirando ahí otra especialización, a ver que Dios me iba a enterrancar ahorita en febrero, y eso es lo que, lo que estoy, como quien dice, me estoy tratando de, de ir preparando, de irme instruyendo, para que al final de la carrera, no, tener como argumento, y al final poder tomar una decisión, de si sigo por el lado del fútbol, o me dedico a otro tipo de cosas, pero, ahorita, ahorita mismo, no pienso en qué voy a hacer al final, sino en, en llenarme de, de argumentos para tener varias opciones a la hora de terminar. Lucho, la última también de mi parte, cuando salió todo este tema del revuelo, de sus compañeros en redes sociales, mucha gente, pues, replicó, ese mal ejemplo, con malas palabras, después ellos, obviamente salen, especialmente Jesús, y en una entrevista aquí también pidió disculpas, mucho antes de la sanción, que también me parece un gesto muy loable, cuando alguien sabe que cometió un error, y se equivoca, pero usted es un muy buen ejemplo, que de una persona que puede, ser responsable, en su trabajo, pero que también puede estudiar, y usted es un vivo ejemplo, también a una generación, que los está mirando, de que se pueden alcanzar los sueños, de que se pueden lograr las cosas, y me gustaría que esa entrevista, la despidiera con un mensaje, precisamente a todas esas personas, acerca de esos sueños, que se pueden lograr, porque estamos arrancando baño, y mucha gente, pues, hace propósitos, quiere alcanzar cosas, así que el mensaje para ellos. Gracias, gracias por, por esas palabras, no, yo lo que, siempre trato de expresar, es que, uno debe, de luchar tras, tras lo que quiere, independientemente de lo que sea, no cohibirse, no tener, temor, en no ponerle barreras, porque, las barreras las pone uno, son mentales, normalmente se dice, que no hay tiempo para una cosa, que no hay tiempo para otra, pero, si uno se pone a ver, hay gente que, que pronto, con mucho menos, hace mucho más que uno, entonces, siempre tratar de, de ir para adelante, de, de, lo que uno se proponga, eh, que no quede en propósito, porque los sueños se hicieron, para cumplirlos, entonces, es tratar de ir cumpliendo, esos objetivos que, que de pronto, se te pueden alargar, un poco más, o, o se puede, se te pueden dar más rápido, pero, eh, que uno al final, me morí, y quede tranquilo, porque si lo alcancé, pues bueno, cruel y adiós, si no lo alcancé, hasta que, llegué a la muerte, estuve detrás de ellos, entonces, nada, que se peguen de Dios, que luchen por sus sueños, por sus objetivos, y que, que se trabaje, que, porque, si uno trabaja, y hace las cosas como, como deben, y, mi Dios al final, creo que todo eso lo ve, y, te recompensa, con, con los logros que él quiere, no con el que uno quiere, pero, sí, te va a llevar por el camino, que, que él cree que es el mejor para ti. Así es, oiga Lucho, pero, ¿qué se puede estudiar, para administrar mejor las amarillas ahí? No, mira que, siempre preguntan eso, pero, yo, yo vivo tranquilo, porque, si te pones a mirar, en todo el semestre, me sacaron cinco amarillas, entonces, un volante de marca, cinco amarillas, pues, yo creo que, y la última amarilla, me la acabo en la final, entonces, yo creo que, antes, antes la estoy administrando muy bien. Va bien, va bien, buenas calificaciones, Sí, señor. Antes la estoy administrando muy bien, entonces, nada, es una circunstancia, y bueno, hay que ir para adelante. Bueno, Lucho, le agradecemos muchísimo, porque siempre usted ha sido muy cordial con esta casa, y, pues, que, ojalá le siga yendo bien en todo lo que hace, Dios ya le dio dos títulos, que le siga dando muchos más reconocimientos, porque creo que modelos como el suyo, vale la pena siempre replicar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que ven esta entrevista, nada, desearles siempre lo mejor, que Dios los bendiga, y que sigan con esa linda labor, que es llegar al hincha con cada uno de nosotros, para que conozcan un poco más de cada una de nuestras vidas, y de esa manera, de pronto estar más cerca de nosotros, ¿no? Así es. Julián, muchas gracias por estar también con nosotros. Juan C, un abrazo, un placer, haber escuchado a un profesional, en todo el sentido de la palabra, Lucho, muchas gracias por atendernos, y bueno, siempre pendientes de Tiempo del Hincha, y Tiempo del Hincha siempre pendiente de Lucho y América. Vale, muchas gracias, Julián, y bueno, que estén muy bien, que sigan adelante con todo lo que están forjando, y bueno, muchas bendiciones para ustedes, y todos los que están viendo este programa. Era ahí la voz de Lucho Paz, quien nos acompañó hoy en entrevistas de Tiempo del Hincha, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como arroba Tiempo del Hincha, Instagram y Twitter como arroba Tiempo Hincha, active la campanita en el canal de YouTube, para que le puedan llegar notificaciones de todo esto que hacemos. Soy Juan C Cortés, y nos vemos la próxima, en esto que se llama Entrevistas TDAH. Chao, que estén bien. Entrevistas TDAH